Música Vamos a divertirnos, disfrutemos el sol Y bueno, vamos Marcos Juliánez tiene 50 años Fue jugador de rugby Y es cofundador y presidente De Virreyes Rugby Un club que nació para promover la integración Y la educación en valores A través del rugby Cuando nosotros empezamos Con esta Profundización de la palabra rugby Que es rugby Apareció este tema de la educación Y de la vida de los chicos Porque es lo que nosotros aprendimos Yo como jugador y luego como entrenador Vos te involucras en la vida De tus entrenados Entonces apareció la gran necesidad de ayudar a los chicos A que mejoren su nivel educativo Y primero empezamos con un tema De tutorial de los chicos para que vuelvan al colegio Porque había muchos chicos que no iban al colegio En poco tiempo estaban todos escolarizados Y en poco tiempo las primeras camadas empezaron a terminar La escuela secundaria Los chicos entrenan y toman clases durante la semana El Virreyes es como un segundo hogar para todos ellos El acompañamiento educativo Va desde la primaria hasta la universidad Y bueno, hoy tenemos arriba un taller donde los chicos Entre los 8 y los 13 años vienen contraturno acá Y hacen refuerzo en lengua, matemática, tecnología, robótica, computación Y toma la merienda Él quería de España, como ustedes dijeron, dar toda la vuelta para llegar a la India Pero ¿qué le pasó en el medio? Se chocó con América Se chocó con América Se encontró con América Muy, muy bien ¿Y Colón sabía que eso era un continente nuevo? ¡No! Chicos entre 16 y 18 años tienen unos talleres de refuerzo de las capacitaciones Es decir, hacen idioma, metodología, estudio Y ahora empieza orientación vocacional Y después los más grandes, cuando ingresan a la universidad Acceden a una beca por la cual tienen la posibilidad de no trabajar Y dedicarse al estudio y al rugby Para que tengan la oportunidad que han tenido otros En la escuela me ayudó muchísimo Yo había dejado de estudiar y me considero una pasantía Para que yo siga estudiando Y me permita seguir entrenando Así que me dieron una mano muy grande Uno me puso tutores Me hizo comprender que el estudio no termina solo con un bachiller Por suerte lo entendí, lo comprendí Arranqué a estudiar Con los estudios todo el apoyo que tengo en el club Virreyes Rugby logra un cambio y un compromiso Los jugadores más grandes dan clases en varios proyectos del club Además, muchos son entrenadores de las divisiones menores ¡Perfecto! 10 puntos ¿10 o más? Muy bien Lo que el juego enseña, lo que hablamos tanto los rachios del espíritu Es una cosa tan real como para que se pueda proyectar el esfuerzo que el juego demanda El trabajo en equipo, el respeto, la superación personal y permanente A la vida, de eso se trata, es una escuela de vida ¿Qué le dije? ¿Hay que salir a divertirse muchachos o no? ¿Se divirtieron? Sí Cultivo una serie de valores que otro deporte también lo cultivo Lo que pasa es que yo tuve esa vivencia y aprovecho esa vivencia para hacerla crecer El tema de la solidaridad, la humildad, el sentido de pertenencia, el equipo, la amistad, el respeto El rugby es su educación El capitán ahí, Torres de Júquez, Trillo el otro pilar Como en todos los clubes de rugby, los sábados hay partido Los chicos de Virreyes, de todas las divisiones, juegan los partidos de la Unión de Rugby de Buenos Aires Y acá encontré mi segunda familia Y yo era como si dice un pibe más en la calle No es que nada, tampoco en la esquina, que se yo, pero el rugby me cambió mucho Muy acelerado era Ahora veo las cosas más tranquilos, trato de calmarme y pensar Acá me enseñaron a escuchar La misma visión de nosotros, más grande, más chico No importa, nosotros somos hermanos del alma Algún día me pregunté para qué me dediqué tanto al rugby en mi vida Y bueno, cuando apareció Virreyes Y pude conjugar este tema de abrir la cabeza hacia otras realidades Con esta pasión por este juego, por mi club Me di cuenta que me había preparado para esto Porque había sido jugador, entrenador, dirigente Había vivido mi vida, había pasado por vivir en los clubes Y bueno, es como que Virreyes le dio sentido Que esa famosa pregunta que tanto nos hacemos del para qué Y Virreyes le dio, mi vida fue un para Virreyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!